Sí, muy contenta porque ya pueden regresar al colegio protegido. Información en vivo desde el vacunatorio de Campo de Marte, en el distrito de Jesús María, donde se registra una regular afluencia de menores que llegan, acompañados de sus padres, a recibir su dosis de la vacuna pediátrica contra el COVID. Justamente, los progenitores se mostraron muy aliviados de que sus hijos reciban esta importante protección, teniendo en cuenta, indicaron el próximo inicio a las clases presenciales. Escuchemos. ¿Cuántos niños están viniendo al día aquí? Bien, en promedio estamos vacunando mil niños diarios aproximadamente. Los fines de semana desde que se inició la vacunación en niños de 15 a 11 años, se ha llegado a superar los 1.500 niños vacunados en fines de semana. Correcto. Justo lo que acabamos de escuchar también es uno de los datos que nos dio el coordinador del vacunatorio, el señor Luri Márquez, quien nos brindó información del grueso de niños que llegaba, que como bien lo ha escuchado, es algo de 100.000 niños al día, llegando a picos de... Algo de 1.000 niños al día y llegando a picos de 1.500 los fines de semana. ¿Cuál es tu nombre? ¿Y cómo te...? Bien. ¿Dónde te lo han puesto más o menos? ¿Cuál es tu nombre? Tiago. ¿Te ha dolido la vacuna? No. ¿Dónde te lo han puesto más o menos? Imagino que usted, señora, está contenta de que su hijo por fin está protegido contra el COVID, ¿no? Sí, muy contenta porque ya pueden regresar al colegio protegidos. Eso sobre todo, que ya estamos a puertas de empezar las clases. ¿Harías un llamado en todo caso para que los padres vengan acá a vacunar a sus hijos? Sí, que vengan a vacunar porque así como los queremos también hay que saber protegerlos. Es súper importante que todos estén vacunados.